Buenos días a todos los que nos siguen en casa a través de la red de internet, buenos días también a todos los maestros, a todos los alumnos de las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal y muy en especial a la Escuela Secundaria Técnica número 28, Francisco Goitia García. Yo soy el profesor José Franco Mendoza Poblete y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy especial, el tema se titula Orgullo Escolar y tenemos a unos invitados muy especiales precisamente de la escuela que acabo de mencionar, la Escuela Secundaria Técnica Francisco Goitia García. ¿Cómo están jóvenes? Bien. Bueno pues me da mucho gusto entrevistarlos, me da mucho gusto tener con ustedes esta charla, que hemos estado de alguna manera siempre en comunicación con ustedes. Quisiera que cada uno de ustedes se fuera presentando para que la gente que nos está viendo en casa o que vea el programa posteriormente los vaya ubicando. Empezamos de este lado. Yo soy María Guadalupe Rojas Gavino y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Buenos días, yo me llamo Gisela Belén Ríos Rosas y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 28. ¿Y de este lado? Buenos días, yo soy Arturo Maldonado y vengo de la Escuela Secundaria Técnica 28. Buenos días, yo soy Leticia Esquivel Hernández y vengo de la Escuela Secundaria número 28. Y bien, ya que realizaron su presentación, me gustaría que alguno de ustedes ubicara geográficamente la Escuela Secundaria Técnica número 28, en la cual ustedes estudian. ¿Sí, Valeria? Ah, pues se localiza en la Avenida México, la Delegación Xochimilco, en la colonia Tierra Nueva, al sur del Distrito Federal. Al sur del Distrito Federal, muy bien. Y bien, siempre conocemos a las escuelas secundarias, nada más por número, pero en este caso, yo quisiera que nos hablaran sobre Francisco Goitia García, ya que la escuela lleva este nombre. ¿Quién nos quiere hablar sobre Francisco Goitia García? Fue un pintor muy destacado y… fue un pintor muy destacado zacatecano. ¿Qué más podemos decir de Francisco Goitia García? Pues vino al Distrito Federal, la escuela se llama así porque se asentó en una vecindad de por ahí. Muy bien, y es decir, él residió en Xochimilco, ¿verdad? Además, yo no sé si ustedes han visto una película muy interesante sobre la vida y obra de Francisco Goitia García. Bueno, y yo les quiero preguntar a ustedes, ustedes como alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 28, ¿por qué eligieron estudiar en la Escuela Secundaria Técnica número 28? Empezamos acá, de este lado con Leti. Bueno, yo decidí estudiar en la Escuela Técnica número 28 por su alto nivel académico y además porque es muy seguro. Yo decidí estudiar en la Escuela Secundaria Técnica número 28 porque aparte de que mi mamá vino a esta, este, me dijo que los talleres eran muy padres, este, el nivel académico muy bueno, los profesores sí asistían, los prefectos muy buenos y la seguridad. Muy bien. Gisela. Bueno, yo escogí esta escuela porque me la recomendaron muchas personas por su alto nivel académico y de educación y porque es demasiado segura. También porque tienen diversidad en talleres y es muy bonita y es muy espaciosa. Bueno, yo elegí esta secundaria porque está en muy buen estado, tiene muy buenos talleres y los maestros te tratan muy bien, nunca faltan y son muy atentos contigo. Bueno, pues yo elegí esta escuela principalmente por sus maestros, enseñan muy bien, te atienden bien y tú pues aprendes más. Muy bien, pues me llamó mucho la atención lo que dice Arturo sobre que su mamá estudió en esta escuela, yo creo que la mejor carta de recomendación es esa. Él decidió también ingresar, ingresar a la escuela secundaria técnica porque estudió ella ahí y ahora su hijo pues está aquí, verdad, que es Arturo. Yo les quiero preguntar por qué los padres de familia tienen que inscribir a sus hijos a la escuela secundaria técnica número 28. Sí, pues porque la escuela está muy bonita, tiene diversidad de talleres y es muy segura y también porque queda cerca y no está perdidiza. Es decir, está bien ubicada. Exacto. Lupita. Pues para que sus hijos puedan ser bien educados, para que salgan preparados y pues sobre todo para que sean de muy buen nivel académico. ¿Valeria? Pues de que aquí hay muchos talleres y la verdad es que no se van a repetir, no se van a arrepentir nunca porque pues te enseñan mucho. Y bien Arturo, ¿qué nos dice? Pues es muy segura, como dice mi compañera Lupe, no faltan los maestros, su diversidad de talleres es mucho, se van a divertir haciendo varias cosas y eso, y la seguridad principalmente, y aparte que les queda muy cerca. Leti, adelante. Bueno, principalmente es la seguridad y la educación que recibimos cada uno de nosotros, ya que por eso la escogen por su alto nivel académico. Bueno, ustedes que decidieron estudiar en esta escuela secundaria técnica número 28, ¿me pueden contar sobre los talleres? Empezamos contigo Leti. Bueno, yo voy en el taller de electricidad, diseño de circuitos eléctricos, es muy interesante ya que nos enseñan a diseñar nuestro propio cuarto, como queramos la luz, y hacer varias manualidades como son lámparas o artesanías. Bueno, yo voy en electrónica, comunicación y sistema de control. Ahí nos empezaron a enseñar a cómo podemos reparar apartos electrónicos, si queremos artesanías utilizando la electrónica. O sea, hicimos varios proyectos, el que me gustó mucho, 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 fue el robot Minisumo. Bueno, yo voy también en electrónica, comunicación y sistema de control, y lo que les puedo contar es que es muy divertido, el maestro enseña muy bien, es muy amable y te la pasas un rato bien. Y como repite mi compañero Arturo, te sirve para reparar cosas y puedes hacer tus propios diseños de robótica, caja de toques, entre otros. Bueno, yo voy en industria del vestido, y pues, yo escogí ese taller porque es muy padre que tú hagas tu propia ropa y diseñes a tu gusto. Yo he hecho varias cosas como vestidos y manualidades. Pues yo voy en electrónica y pues, como acaba de decir mi compañera Gisela, el profe es muy amable y no te quedas con la duda y haces varias cosas que te pueden ayudar a ti. Muy bien jóvenes, bueno y parte de la infraestructura escolar, también tenemos a la biblioteca, me gustaría que me contaran cómo se trabaja en la biblioteca de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Empezamos de este lado, sí Arturo, adelante. Bueno, normalmente la mayoría de los alumnos van en receso, porque en otras materias no te van a dejar salir. En receso pueden ir a la biblioteca, es para como que, si tienes un trabajo atrasado, una tarea, puedes realizarla sin nada de distracciones, sin que se tire algo encima, nada de eso. Tú te enfocas en tu trabajo y te olvidas de todo lo demás en la biblioteca. Bueno, como ya dijo mi compañero, es un espacio abierto sobre receso, ya que nosotros podemos ir, leer libros, hacer trabajos, incluso tener juegos para que nosotros nos entretengamos un poco. Muy bien, me gustaría escuchar a Gisela, sobre qué importancia tiene para ti la biblioteca escolar. Pues tiene una muy importante importancia, porque es muy interesante y te ayuda a aprender, te puedes divertir aprendiendo y sobre todo te ayuda en tu vida cotidiana, hacer tus trabajos pendientes y te ayuda y te diviertes mucho. Bueno, ¿alguien recuerda algún libro que haya leído de la biblioteca, que le haya parecido interesante, que le haya parecido muy especial? Bueno, yo leí el libro de la búsqueda y su autor es Alfonso Lara Castilla y pues el libro trata de realizarnos, trata de ser mejor y te ayuda a reflexionar mucho y a superarte. ¿Algún libro, Valeria? Yo leí cuentos africanos y pues me pareció muy padre, porque te enseña a valorar las cosas que a veces pues no valoras y te enseña mucho. Bueno, como parte de la infraestructura, también ustedes como estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 28, cuentan con un aula digital. ¿Alguien me puede platicar cómo se utiliza el aula digital de la Escuela Secundaria Técnica? Sí, Arturo. Normalmente en talleres te llevan ahí para investigar varias cosas. Como mi taller de electrónica, nos pusieron a investigar cuando hicimos lo del minisumo, de los tipos que había y elegir uno para poderlo armar. Leti, ¿qué nos puedes contar? Bueno, en el audiovisual, bueno, aula digital, más bien nosotros vamos a investigar lo que nos piden cada maestro, como es el caso de estatal, que nos, que vamos y nos dice que investiguemos tal cosa como videos de reflexión. Muy bien, y ahora escuchamos a Valeria sobre el aula digital. Ah, bueno, pues está muy bien porque, bueno, yo cuando he ido con mis maestros de taller principalmente, pues, investigamos que a veces el mundo no tenía tecnología y pues ahora cómo ha avanzado la tecnología. Bueno, en el aula digital podemos ver videos, yo en mi taller podemos ver videos de cuál es el procedimiento para hacer un vestido y pues también podemos hacer trabajos en PowerPoint y exponer. Bueno, pues yo les puedo contar que es muy divertida, es muy interesante porque como dijo mi compañera Leticia, te puedes ir a investigar trabajos que los maestros te dejen o que tengas pendientes y puedes aprender muy fácil y es muy práctico de usar. Bueno, hay gente que nos está escuchando y que nos está siguiendo a través de la red de internet y vamos a, vamos a escuchar los mensajes que nos envían a través del chat. Así es, profesor, aquí tenemos una audiencia amplia y variada que está escuchando con mucha atención a los jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Ahí, por ejemplo, está Elvia en la 56, Arlet en la 75, Maru en la 77, en la 113 nos ve y nos escucha a Esaú, Arturo en la 17, mi amigo Sergio en la 22, Ángel en la 26, Lorena en la 39, la 70 también, Gustavo en la 91, en la 92 Martín y en la técnica 78 Lulú y están aquí preguntando exactamente como por dónde queda la escuela porque mi amigo Sergio quiere a lo mejor visitarlos por allá, quiere darse una idea por dónde está. Y también les mandan muchos saludos y felicitaciones, el caso de la técnica 77, también la técnica 78, muchas felicidades. También, Elvia, quería escuchar qué talleres hay y ya los chicos hablaron de ellos y cómo viven su experiencia de estar en secundarias técnicas. Adelante, profesor. Bueno, agradecemos a todos los que han enviado sus mensajes y claro que sí, nuevamente repetimos la ubicación de la Escuela Secundaria Técnica número 28, Francisco Goitia García, queda en la avenida México, muy cerquita del centro de la delegación Xochimilco y pues ahí los esperamos cuando gusten ir a visitar a la escuela. ¿Sí, Arturo? Pues le quiero agradecer a César que fue el que nos mandó las felicitaciones, bueno ahí ya les dieron la dirección de la escuela, te agradecemos las felicitaciones porque esto al principio no fue fácil y te mando un abrazo y adiós. Muy bien, bueno pues vamos a darles un aplauso a los que llamaron, que se escuche fuerte el aplauso. Muchas gracias por sus mensajes y bien nosotros aquí seguimos y yo les quiero preguntar sobre las muestras pedagógicas que son actividades que realizan cada uno de los maestros en los talleres y en las asignaturas. Le quiero preguntar a Valeria, ¿por quiénes son dirigidas las muestras pedagógicas? Pues las muestras pedagógicas son dirigidas por los maestros y es muy divertido porque interactúas con los padres de familia. Y bien, ¿quién me cuenta sobre las muestras pedagógicas? ¿Sí, Arturo? Pues se realizan varias de diferentes materias, por ejemplo yo participé en la de matemáticas, ahí hicimos varias actividades referente al tema. Y nos divertimos mucho, hubo actividades que hasta nos quedamos con cara de wow, ¿cómo lo hicieron? Si estaba muy difícil, nos entretuvimos, los padres ya supieron cómo eran los maestros y los alumnos ya supimos cómo son, cómo es la interacción entre maestro, alumno y padre de familia. Y Leti, ¿qué nos cuentas sobre las muestras pedagógicas? Bueno, yo asiste a una a la clase de geografía, donde nosotros, como ya dijeron, interactuamos con los padres, a veces son otros alumnos que interactúan con nuestros propios padres, hacemos actividades y nos dan enseñanza. Muy bien, Gisela. Bueno, pues es una actividad muy divertida, como dijo mi compañera Valeria y Leticia, donde puedes interactuar con tus padres de forma divertida y aprendiendo. Sí, Lupita. Bueno, las muestras pedagógicas son muy divertidas, pues ya que también puedes convivir con tus padres, y te enseñan varias cosas y pues es muy divertido. Sí, Valeria, nos puedes comentar algo sobre las muestras pedagógicas. Ah, pues yo asistí a una que fue la de matemáticas y estuvo muy padre, hasta nos reímos mucho, porque pues veías cómo los padres intentaban descifrarlo de matemáticas. Bueno, a mí me da mucho gusto, me da mucho gusto que ustedes hayan participado en las muestras pedagógicas, porque no es la misma cosa que ustedes estén interactuando en casa con sus papás, a que estén jugando y aprendiendo dentro de la escuela, ¿verdad?, con las muestras pedagógicas. Aparte también, aquí en la Escuela Secundaria Técnica existe un laboratorio, un laboratorio que está enfocado a las materias de ciencias. Me gustaría que ustedes me contaran algo sobre algún experimento que les haya llamado mucho la atención. Bueno, pues un experimento que me gustó fue el de los anticonceptivos, porque te ayudan a prevenirte y a evitar cosas, y puedes evitar cosas de lo que te puedas arrepentir y pues te dan valores y te enseñan mucho. El laboratorio es muy espacioso, muy bonito y aprendes muy bien. Bueno, pues a mí me gustó mucho la práctica de la mermelada. Bueno, pues nosotros tuvimos que hacer varias cosas en equipo y pues convivimos mucho. Pues a mí me gustó la de cómo cuidarnos en caso de una gripe, porque te enseñan que tienes que tomar mucha vitamina C, chile y un yogur natural con fruta. Muy rico. Sí, Arturo. Pues a mí me gustó la práctica de la alimentación, porque ahí te estaban dando varios tips para tener una buena alimentación para que no tengan obesidad, que aquí en México sí hay mucha. Bueno, la práctica que a mí más me gustó fue el microscopio, donde nos enseñan a mirar cosas que nosotros no podemos ver a simple distancia, son como sería una pulga que no podemos verla así tan de cerca, y nosotros nos acercamos a ver y explorar cómo son más. Bueno, aparte de todo lo que ustedes han comentado, que forma parte del orgullo escolar de la Escuela Secundaria Técnica, donde ustedes estudian, pero también ustedes realizan ceremonias cívicas, que es parte de la formación de ustedes como estudiantes, sobre todo lo relacionado con el aspecto histórico y la materia de formación cívica y ética. Me gustaría que algunos de ustedes, van a participar los cinco, me gustaría que algunos de ustedes nos hablara sobre las ceremonias cívicas. Sí, Gisela, adelante. Bueno, pues yo lo que les puedo decir es que son muy bonitas, hay mucho respeto, lo hacen con el respeto debido y el eliminado a las escuelas secundarias técnicas es muy bonito y el patio es también bonito y todas las ceremonias me gustan. Sí, Lupita. Bueno, a mí me ha tocado participar en ceremonias y pues es muy divertido, ya que pues también puedes mostrar respeto y siempre son muy respetuosos nuestros compañeros a todo momento. Pues a mí me gustó mucho porque al principio tú como alumno a veces te da pena participar en actividades, pero ya después te vas desenvolviendo y ya vas participando y participando y quieres participar más. Pues es una actividad que hacen los maestros con los alumnos referente a un tema o a un día que sea importante. Por ejemplo, me parece que hubo un día del libro, me parece, y ahí te estaban diciendo que leer es importante, te ayuda mucho para hablar tu vocabulario y aprender nuevas cosas. Bueno, las ceremonias cívicas son muy importantes porque además de que uno participa, adquiere conocimientos, igual esos conocimientos los comparten con nuestros compañeros de primero, segundo y tercer grado. Bueno, ustedes casi ya están por finalizar el ciclo escolar, ustedes entraron a clases en agosto, no es lo mismo, ¿verdad? Ahorita ustedes ya estuvieron algunos meses ahí en la Escuela Secundaria Técnica número 28 y precisamente de eso están hablando, del orgullo de lo que han vivido. A mí me gustaría que nos hablaran sobre qué emociones experimentaron el primer día de clase en ese curso que les dan, el famoso PAME, qué emociones sintieron, no sé, ¿qué nos cuentan? Pues yo al principio tenía miedo, ¿por qué? Porque no conocía a nadie y me quedaba con la duda de, no sé, ¿les voy a agradar? ¿qué haré después? Y luego conocí a varios amigos que ahorita sigo con ellos, ahí estamos bromeando y todo. Así que al principio tenía miedo, luego me empecé a adaptar y ya se me hace normal verlos, reírnos y bromear. Bueno, el primer día yo me sentía nerviosa, no sabía dónde quedaban bien los salones, no conocía casi a ninguno de los maestros y pensé que yo no iba a ser amigos, pero sí, ahorita sí he conocido muy buenas amistades. Gisela. Bueno, pues yo sentí miedo y emoción a la vez, emoción porque, como dije anteriormente, tenía buenos comentarios la escuela y decían que los maestros se enseñaban muy bien y miedo porque también no conocía a nadie, no conocía a los maestros, todo era nuevo para mí y apenas me estaba adaptando. Bueno, pues yo me sentí muy nerviosa y con emoción porque pues siempre iba muy entusiasmada porque vivía nuevas experiencias y siempre se aprende algo nuevo. Pues yo al principio sentí un poco de terror porque dije, ¿qué pasará? Conoceré a alguien, pero en el PAMI afortunadamente pues me tocó con mi compañera Gisela. Muy bien y yo les quiero preguntar a estos meses de estar en la Escuela Secundaria Técnica Número 28, ¿cómo se sienten todos? ¿Muy bien? Sí. Muy bien, qué bueno, pues me da mucho gusto. Yo creo que en el trayecto formativo de ustedes como estudiantes de secundaria que están cursando este nivel, ¿tienen alguna materia favorita? Me gustaría que me platicaran cada uno de ustedes. Pues mi materia favorita es geografía con aquí el profesor Franco y la de taller en geografía porque ya puedo conocer más del mundo, ¿cómo es todo? Estoy en taller porque puedo aprender a hacer nuevas cosas y aprendo varias, muchas cosas. Sí, Gisela, adelante. Mi materia favorita es geografía también con el maestro Franco y taller. Geografía porque me gusta la forma de enseñar el maestro, es muy divertido, es simpático y me gusta la forma en que enseña. Y taller también porque el maestro es muy amable y por su forma de enseñar. Sí, Lupita. Bueno, mi materia favorita es mi taller porque siempre aprendo nuevas cosas, aprendo a hacer manualidades y siempre te viene muy bien. Bueno, pues a mí mi materia favorita es taller y biología porque me enseña muy bien y pues me siento muy feliz. Bueno, mi materia favorita es biología y mi taller. Mi taller es porque nos enseñan varias cosas, a hacer todo que nosotros lo hagamos nosotros mismos y hacemos varias cosas como también nos enseñan a dibujar y biología es porque adquirimos nuevos conocimientos que nosotros ni sabíamos ni enterados. Bueno, pues a mí me da mucho gusto haber hecho esta entrevista con ustedes. Hemos trabajado en la escuela, en el salón de clases, pero ahora en este espacio televisivo hemos hablado de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Hemos compartido otro tipo de experiencia, hemos charlado de manera muy natural y muchas gracias. Yo solamente les quiero agradecer sus atenciones a cada uno de ustedes. ¿Nos da tiempo para los saludos? Bien, vamos a enviar saludos. Empezamos, Leti. Bueno, yo le envío saludos a toda la secundaria número 28, en especial a los maestros y a los que son mis amigas. Yo le quiero enviar saludos a los profesores de la técnica, pero hay una, bueno, hace mucho que no va a una amiga, no va en una técnica, pero le mando un saludo y un abrazo. Extraño, Renata. Pues yo también les mando saludos a todos los estudiantes que estudian en la Escuela Secundaria Técnica 28 y los que piensan en ingresar a la técnica. También a los maestros que son muy divertidos y a mis compañeros que me acompañan aquí y que están en la escuela. Yo le mando un saludo a todos mis compañeros y a mi mejor amiga Mariel. Yo también les mando a los que nos están viendo y a Grupo Primero G. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi esposa y a mis hijos que nos están siguiendo a través de la red de internet, en la delegación de Tláhuac. También a todos los maestros de la Escuela Secundaria Técnica número 28 y en especial a los alumnos, por supuesto. Y también agradecer la invitación a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas por haber abierto este espacio para que los jóvenes del Distrito Federal de estas escuelas vengan a expresar sus ideas. Muchas gracias y también una felicitación a todos los que trabajan en este espacio televisivo, los locutores y los entrevistadores y también los periodistas. Muchas gracias. Adiós. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Voz de la Comunicación 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 Escuela Secundaria Técnica Por la superación de México, México, México